¡Ey! ¡Ey! Recabar hasta el momento es que el interno de que estábamos hablando, nos referimos a Gregory Antonio Hernández Reyes, estaba cumpliendo una condena de 30 años por la muerte de su pareja, es decir, por feminicidio, y había solicitado recientemente visita conyugal. Pero resulta que para este tipo de casos, es decir, cuando una persona está purgando pena o prisión por feminicidio, el procedimiento es un poquito más complejo por razones atendibles. Él había encobado un amparo en fecha 1 de junio del año 2022, es decir, de este mismo año. Nosotros nos comunicamos con el magistrado Rubén Darío Cruz Uceta, juez de la ejecución de la pena del departamento de Santiago, y nos confirmó que este amparo fue rechazado en torno a la visita conyugal. Tuvimos algunos contactos en el interior del penal, no quiero hacer público eso en este momento, pero todo gira en relación, parece, que a esa visita y la propia situación particular del interno a quien le había fallecido en su familia recientemente. ¿Cómo lo ha logrado? ¿Usted viene ahora? ¿Ahora que usted llega? ¿Ahora que usted llega? ¿Usted trabaja con homicidio? Nelson Abreu está flojo. Sal cáp. Sal cáp. Sal cáp. Sal cáp.